La adicción a las redes sociales. La dependencia psicológica o conductual a las plataformas de redes sociales puede resultar en un deterioro significativo en la función de varias áreas de tu vida durante un periodo prolongado. Cuando hablo de deterioro significativo, quiero decir que, alguna área de tu vida está siendo dañada, tu salud física, tu vida social, tu trabajo o tu salud mental podrían estar siendo afectadas de manera negativa por las redes sociales. Es como la estabilidad de una mesa de cuatro patas, cuando le falta una pata, entonces todo lo que está en la mesa se podría caer, de igual manera, pasa con la salud de las personas, si tu salud social falla, terminará afectando en el trabajo, la salud física y otras áreas de la vida. ¿Pero por qué es importante saber que las redes sociales pueden causarte daños en tu vida? En el 2021, se estima que había 4.200 millones de personas que tenían redes sociales, también se descubrió que las personas utilizan en promedio más de seis opciones diferentes de plataformas en su vida diaria. El tiempo promedio que una persona usa las redes sociales es de 2 horas y 24 minutos, si una persona empezara a utilizar las redes sociales desde los 16 años y viviera hasta los 70, gastaría casi seis años de su vida solo metidos en las redes sociales. No hay duda que las redes sociales se han convertido en una parte crucial en la vida de los seres humanos, estamos hablando de seis años de nuestra vida que pasaremos conectados a las redes. Las investigaciones sugieren que las redes sociales pueden causar depresión, ansiedad, estrés, angustia psicológica, trastorno por déficit de atención con hiperactividad y trastornos de alimentación. Las adicciones son un cierto tipo de trastorno de control de impulsos que puede hacer que uno pierda la noción del tiempo al usar las redes sociales. El uso adictivo de las redes sociales se parecerá mucho al de cualquier otro trastorno por uso de sustancias, incluida la modificación del estado de ánimo, la tolerancia, los síntomas de abstinencia, los conflictos y las recaídas. En la era digital, es común que los adolescentes utilicen sus teléfonos inteligentes con fines de entretenimiento, educación, noticias y gestión de su vida diaria. Por lo tanto, los adolescentes corren un mayor riesgo de desarrollar comportamientos y hábitos adictivos. Las redes sociales permiten a los usuarios compartir abiertamente sus sentimientos, valores, relaciones y pensamientos. Con la plataforma que brindan las redes sociales, los usuarios pueden expresar libremente sus emociones. Sin embargo, no todo es bueno con las redes sociales, también pueden causar discriminación y ciberacoso. Muchos usuarios con enfermedades mentales, como la ansiedad social, acuden a Internet como un escape de la realidad, por lo que a menudo se retiran de la comunicación en persona y se sienten más cómodos con la comunicación en línea. Por lo general, las personas actúan de manera diferente en las redes sociales que, en persona, lo que hace que muchas actividades y grupos sociales sean diferentes cuando usan las redes sociales. La baja autoestima generalmente ha tenido algún tipo de conexión con enfermedades mentales graves como la depresión. En la actualidad existen varios estudios para encontrar si las plataformas de redes sociales tienen algún tipo de correlación con la baja autoestima. En 2014, un estudio titulado Comparación Social, Redes Sociales y Autoestima Encontró que los participantes que recibieron la escala de autoestima de Rosenberg para calificar su autoestima en función del uso de las redes sociales Encontró que los participantes que usaban Facebook tendían a calificarse peor en su autoestima general Este fue uno de los primeros artículos hablando de esto, ahora existen redes sociales como Instagram o TikTok que podrían ser incluso más dañinos. Te hago recordar que tengo otro video en YouTube titulado TikTok está destruyendo toda una generación Es muy impactante, te invito a verlo después de que termines de ver este video En 2018 se publicó un artículo titulado No más FOMO Limitar las redes sociales disminuye la soledad y la depresión En esta investigación se realizó un estudio de tres semanas para limitar el uso de las redes sociales en 108 mujeres y 35 hombres estudiantes de pregrado en la Universidad de Pensilvania Antes del estudio, los participantes debían tener Facebook, Instagram y Snapchat en su dispositivo iPhone Este estudio observó el bienestar de cada estudiante mediante el envío de un cuestionario al inicio del experimento así como al final de cada semana A los estudiantes se les hicieron preguntas sobre su bienestar en la escala de apoyo social, soledad, ansiedad, depresión, autoestima, aceptación y otros elementos La conclusión del estudio reveló que limitar el uso de las redes sociales en los dispositivos móviles a 10 minutos por plataforma por día tuvo un impacto significativo en el bienestar La soledad y los síntomas depresivos disminuyeron con el grupo que tenía un uso limitado de las redes sociales Los estudiantes que tenían niveles más altos de depresión fueron los más favorecidos Esto quiere decir que los adolescentes que limitan su tiempo en las redes sociales tendrían menos depresión y aquellos que tienen problemas depresivos serán los más beneficiados Algunas señales alarmantes de que puedes estar con problemas de adicción a las redes sociales son Dormir poco tiempo por estar conectado a las redes sociales Descuidar otras actividades importantes como dejar de ir a reuniones familiares dejar de juntarse con amigos fuera de las redes sociales descuidar la salud o los estudios Estar muy irritado cuando no tienes conexión o cuando no puedes acceder a las redes sociales Intentas dejar las redes sociales, pero no puedes Aislarte socialmente, mostrarse irritable y bajar el rendimiento en los estudios Son algunas de las alarmas de que puedes estar pasando mucho tiempo en las redes sociales Recuerda que las personas pasarán 6 años o más de su vida en las redes sociales Eso significa que tienes que ser consciente de cómo las estás usando o cómo te están afectando Por último, te voy a dejar algunos consejos de cómo dejar la adicción a las redes sociales 1. Reconocer que tienes un problema 2. Lleva un control del tiempo en el que estás en cada red social 3. Analiza el valor que aportan a tu vida las redes sociales 4. Establece un determinado momento del día para revisar las redes sociales 5. Elimina las notificaciones de todas las redes sociales 6. Refuerza tu capacidad de autocontrol y 7. Puedes eliminar la red social que podría estar afectándote 7. De estos consejos el que más sirve y lo digo por experiencia es 8. Eliminar las notificaciones Si tú eliminas las notificaciones entonces Te aseguro con mi experiencia que las redes sociales no tendrán tanto impacto Tengo un video específico sobre esto que se titula Cómo dejar las redes sociales Te invito a verlo No olvides suscribirte Nos vemos en otros videos Bendiciones y éxitos ¡Gracias! ¡Gracias!